Como parte de su visión para promover hábitos saludables entre los empleados, el Banco Popular Dominicano inauguró su primer Centro de Bienestar Popular. Es un espacio de entrenamiento físico y técnicas de relajación que ofrece al personal opciones para mejorar su calidad de vida a través del cuidado físico, mental y nutricional. Se trata de una iniciativa pionera en la banca dominicana orientada a continuar promoviendo un ambiente organizacional positivo y más productivo entre los más de 8.600 empleados del Banco Popular. ¡Pero qué lujo! Y de su casa matriz Grupo Popular, quienes podrán hacer uso de estas instalaciones antes, durante y después de su jornada laboral. Este primer centro se encuentra ubicado en la Torre Empresarial 27 de febrero y cuenta con los expertos de la empresa Yana Wellness Center, proveedor de los servicios para la iniciativa.